... Siguen las votaciones en el Consejo Constitucional. Hoy se hablaba de la edad mínima para ser presidente y también de una norma que podría inhabilitar a los expresidentes Bachelet y Piñera para volver a postularse. ¿Cuáles fueron las claves constitucionales del día de hoy? Lo vemos con Antonio Ruiz. Hoy el Pleno del Consejo Constitucional aprobó de forma unánime la norma que establece que una persona solo podrá ser presidente de la República como máximo dos veces. De esta manera, por ejemplo, si en el plebiscito de diciembre ganara la opción a favor, no podrían competir nuevamente para llegar a la moneda los expresidentes Michel Bachelet y Sebastián Piñera. Ambos ya gobernaron en dos oportunidades. Otra de las normas que generaba interés durante esta jornada finalmente fue rechazada, a la que proponía subir a 40 años la edad mínima requerida para gobernar nuestro país. La idea era impulsada por los republicanos, pero siete abstenciones de consejeros de Chile Vamos provocaron su rechazo en el Pleno. De esta manera, se aprobó la idea del anteproyecto que mantiene en 35 años la edad mínima para ser presidenta o presidente en Chile. Y mientras el Pleno del Consejo sigue votando las normas, la incertidumbre sobre el futuro del proceso se ha instalado en el mundo político. Sobre todo por las encuestas que dicen que el Encontra lleva gran ventaja sobre el a favor para el plebiscito de diciembre. Incluso algunos desencantados están sugiriendo algunos planes B para la eventualidad de que este proyecto no sea aprobado. Una vez más, la tarde noche de este lunes, los votos de la bancada del Partido Republicano fueron determinantes. Ahora, para rechazar el mecanismo que corregía la distribución de escaños para buscar un equilibrio entre el número de hombres y mujeres en el Parlamento, otra señal de alerta para algunos sectores cada vez más distantes del actual proceso constitucional, discrepancias que se han hecho evidentes, por ejemplo, al interior de la UDI, con Evelyn Matei, una de las figuras políticas mejor evaluadas, desencantada del proceso, mientras, por otro lado, el presidente de su partido, el senador Javier Macaya, aún con esperanzas. Yo creo que lo ideal para el país sería tener un texto final que fuese lo más parecido posible a ese texto de los expertos. Nosotros necesitamos poder cerrar esto ahora ya, pero, como le digo, con estabilidad para el país. Lo que tenemos que hacer en esta etapa es lo más parecido a la política, conversar, negociar, ceder, tratar de convencer, y esa es la etapa que empieza hoy día fundamentalmente con los contenidos. En el oficialismo, algunos también pierden la paciencia con el proceso y ya hablan de un plan B, si en diciembre la propuesta es rechazada por la ciudadanía. Debate interno que se instaló en el Partido Socialista luego que el diputado Jaime Naranjo lanzara esta propuesta. Yo no descarto que el día de mañana la propuesta de los expertos sea abordada por el Congreso y sea ese en definitiva el camino de proceso constituyente que el país elige. No hay ningún plan B por parte del Partido Socialista. Estamos apoyando este proceso con el cual tenemos profundas diferencias, por cierto, pero eso no quiere decir que a mitad de camino vayamos a bajar los brazos. Caminos alternativos que rápidamente llegaron a oídos de quienes por estos días discuten y votan la propuesta constitucional. Si alguien tiene un plan B, es problema de ello. Nosotros como consejeros, y hablo particularmente con los republicanos, estamos abocados a la tarea de responder, de honrar la confianza del voto del 7 de mayo. Creemos que es importante terminar con las etapas ya establecidas por la Constitución actual, la reforma que se hizo para tener este proceso y el 17 de diciembre vamos a tener una votación. Veremos en el futuro si es que hay alguna otra propuesta. Luego de esta etapa, el Consejo entregará su propuesta a los expertos, quienes tienen cinco días para hacer observaciones al texto. Para algunos, otra alternativa que podría revertir el actual escenario. Consejeros y comisionados expertos, juntos, en la siguiente etapa que viene, tenemos que abrir un diálogo político para buscar un texto ampliamente aprobable en diciembre. Nosotros podemos hacer observaciones de lo que consideremos necesario, teniendo los tres quintos correspondientes dentro de la comisión experta. Hasta el 7 de octubre tiene los consejeros para entregar su propuesta, que aún no está terminada, pero que ya genera la búsqueda de caminos alternativos, especialmente entre aquellos que creen que el texto será rechazado en diciembre, tal como lo anticipan algunas encuestas.